El Ayuntamiento de Ciudad Madero conmemoró el 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Autoridades civiles, navales y militares encabeciaron una ceremonia solemne en la Plaza Jalisco, la cual fue presidida por el comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Francisco Pérez Rico. En el acto cívico, el alcalde, Melo Alberto N. Castilla, estuvo representado por el secretario del Ayuntamiento, Sergio López de Nava, contándose con la presencia del coronel de Infantería, Jorge Osornio Velázquez, comandante del 15º Batallón de Infantería. Memorables héroes, arraigada cultura, bellas tradiciones y vasto territorio, con un pasado inigualable, su historia, y un futuro prometedor, su juventud. Su devenir aglutina en hechos memorables y épicos, que nos invitan a reflexionar hacia dónde vamos como nación. Hoy, reunidos en este monumento, evocamos el ayer, para rendir homenaje a aquellos jóvenes cadetes, que en la gesta heroica de 1847, cayeron en la batalla desigual, defendiendo lo más puro y sagrado para todo soldado, su bandera y su patria. En ese contexto, y de frente al monumento de los niños héroes de Chapultepec, se hizo el pase de la lista de honor para reconocer la valentía de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, sin importar lo corto de su existencia, decidieron ofrendar el máximo sacrificio. Entregaron su vida por el bien de la nación, el honor de las almas y la libertad de su pueblo. Los alumnos del Colegio Militar, aquí el 13 de septiembre, demostraron en esa fortaleza, que no existe temor ante cualquier invasión, si se encuentra en riesgo nuestra soberanía. Al concluir el discurso oficial, se proyectó una salva de fusilería para los cadetes caídos, se entonó el himno del heroico Colegio Militar, y finalmente, se colocó una ofrenda floral en su memoria. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.